¿Qué es la pareja de la pareja? Parte de su anuncio fue que tenían la intención de volverse financieramente independiente. Desde entonces, se informó que están trabajando en una serie documental sobre sus vidas en California, como parte de un acuerdo multimillonario con Netflix. Un biógrafo real recientemente criticó a la pareja por sus intenciones de mostrar su vida cotidiana, incluidos sus hijos, a cambio de dinero. El duque y la duquesa de sus ex tienen dos hijos juntos, Arch. Hablando con la revista Bella, Duncan Larcombe sugirió que es muy probable que los dos niños pequeños estén en la pantalla. Él dijo, ¿Cómo puedes tener una docuserie de moscas en la pared y no presentar a los niños? Y agregó, entonces, van a convertir a Archie y Lilibet en superestrellas de la televisión solo porque Netflix les está pagando mucho dinero. Pero, al agregar los detalles de su serie de realidad, el señor Larcombe compartió, si las sumas de dinero involucradas son precisas, Netflix querrá más que... Explicó a Bella Magazine, tendrán que mostrar algo de la realidad de la vida dentro del mundo de Harry y Meghan. Pudimos ver quién usa los pantalones, y sus discusiones y peleas. Puedes imaginar las revelaciones que podrían surgir de las conversaciones que se filman y transmiten. El experto también afirmó que la producción en sociedad con el gigante del streaming es un movimiento, desesperado, que entra en contradicción con la lucha de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!